Martín, Barrio Nuevo, el senador provincial de Corrientes, a quien ya puede saludar. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo le va? Leo Cofrero, saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bien, aquí con Elisa Machado y también con Francisco Arguello. Bueno, ¿qué se puede suponer? A ver, yo cuando hablan de parar la obra pública, se me hace cuento, diría alguien, que esto pueda suceder, ya que la verdad que lo que quieren decir es que en realidad no van a haber licitaciones, tengo entendido, no van a haber licitaciones públicas, sino que van a ser seguramente de una manera discrecional asignadas las obras que hayan que hacer, porque el Estado no puede parar de hacer obras. Esto quiere decir rutas, mantener caminos, túneles, lo que fuera. O sea, es muy difícil parar la obra pública en seco. Bueno, allí hay una definición del presidente electo que a todas luces, en mi opinión, es equivocada, ¿no? El hecho de que toda obra que no tenga rentabilidad económica no es socialmente aceptable. Bueno, evidentemente hay obras que tienen una rentabilidad económica y social de mediano y largo plazo, por ejemplo, construyendo una escuela en Cañada Quiroz, acá en Corrientes, ¿no? Y digo en Cañada Quiroz, como puedo decir, en el paraje San Isidro, un paraje rural, donde evidentemente son lugares en donde no vas a encontrar nunca una empresa interesada por la recuperación de la inversión. Va a ser el Estado el que deba invertir en este tipo de cosas, lo mismo que la cloaca en barrios populares. Entonces, la verdad es que este planteo de eliminación de obra pública y que todo lo que se haga tiene que estar atado a que haya un privado que va a recuperar la inversión, puede llegar a servir para algunas obras, ni siquiera para todas, en la zona núcleo del país. Pero en Corrientes difícilmente incluso una ruta nacional encuentres a un oferente que pueda recuperar una inversión, una ruta nacional con no tan alto tránsito como las que tienen ustedes allá en la zona núcleo. Porque, bueno, si no estaríamos hablando de pegajes impagables, ¿no? Entonces, me parece que es un planteo groseramente erróneo y que va a afectar mucho, mucho más aún, a las provincias que estamos fuera de la zona núcleo, ¿no? Sí. ¿Y qué, o sea, sabe la opinión del propio gobernador Valdés sobre este tema? Bueno, el propio gobernador Valdés, primero poner en contexto, toda la fiscalización en Corrientes para Milley la hizo el gobernador Valdés. Es decir, su opinión respecto de Milley fue trabajar para que Milley gane en el balotaje, ¿no? Habría trabajado antes para que sea Bullrich la candidata, la presidenta electa, eso no ocurrió. Me parece que en todo caso está bien su toma de posición, lo que no puede pasar es que hoy se escondan detrás de una supuesta oposición cuando han trabajado fuertemente para que Milley gane las elecciones, ¿no? Entonces, todavía no han salido con fuerza, pero sí, nosotros tuvimos una reunión el viernes con el ministro de Hacienda por el presupuesto del 2024 y la preocupación en el ministerio de Hacienda de Corrientes es altísima. Se hablan de inestabilidad, se hablan de no saber de lo que se viene, todavía echando culpas hacia el actual gobierno, pero claramente la inestabilidad es el no saber que se viene hacia adelante con un presidente electo que tiene esa idea incluso hasta de eliminar la coparticipación, que sabemos que es difícil de hacer, pero si una persona plantea eliminar la coparticipación es porque en definitiva lo que está diciendo es que las provincias se arreglen cada una como puedan, y bueno, está claro allí entonces que las soluciones para Corrientes no van a... Desde el Senado, ¿qué piensa se puede combatir todo este tema? Tratar de que el paquete que anunció Milley, que va a presentar apenas tome el poder, el 11 de diciembre se ha tratado en el Senado. ¿Cuáles son las perspectivas de que desde allí se pueda trabar todo este plan de locura? Te recuerdo, yo soy senador provincial, seguramente los legisladores nacionales van a poder analizar y profundizar mucho más respecto de cada una de las medidas, que de hecho no están claras, ¿no? Ni siquiera sabemos cuáles son los funcionarios, mucho menos todavía las políticas económicas que van a tener. Se habla así de YPF, se habla del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Yo creo que evidentemente el Congreso Nacional va a tener que el bien de Corrientes, el bien de todas las provincias argentinas. Me parece que no podemos pensarles y entender que la gente, yo escucho mucho cómo puede ser, que hayan votado Milley. Bueno, la verdad es que la explicación está dentro de todos los problemas que no hemos sido capaces de resolver. Así es. Bueno, deseamos suerte en la gestión como senador. Estaremos seguramente en contacto, porque desde ya nos interesa tener una comunicación federal. Corrientes siempre, Corrientes, el Chaco, las provincias del litoral, siempre están en la mira de nosotros, por lo menos. Así que le agradecemos por la comunicación. Por favor, a la invitación, muchas gracias. Muy bien, hablábamos con Martín Barrio Nuevo, senador provincial de Corrientes. Bien, vamos con mensajes, queridos compañeros. Sí.